¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot de Himeko Sutori, un juego de estrategia táctica RPG, con un aire así muy JRPG, pero que no es japonés, está hecho por un equipo llamado Rockwell Studios, si no me equivoco. Bueno, salió la semana pasada, si no me equivoco, igual hace dos semanas por ahí más o menos, pedí una clave, me la han dado, es algo que tengo que señalar cuando es el caso, y bueno, ha salido con una campaña, una campaña oficial, como podéis ver aquí, ahora mismo es la única que hay, pero ha salido también con un editor para poder crear tus propias campañas y demás. En general, he estado bojeando por Steam, tiene reviews mayormente positivas, tiene algunas reviews negativas diciendo que igual ha salido un poco demasiado pronto, hay algunos detallitos que ya iremos viendo, he arrancado un poco del juego para asegurar que funcionaba y esas cosas, y puedo ver algunas carencias nada más empezar, pero bueno, iremos viendo. En cualquier caso, cosas curiosas, bueno, no hay muchas aquí, podemos quitar el efecto este de los bordes, si os fijáis, es hecho como a lápiz alrededor, pero he notado que dejarlo puesto no solo es el estilo del juego realmente, sino que además ayuda a no tener el anti-alias puesto, ahora el anti-alias que trae es el FX, anti-alias este, y como veis, o no hace mucho, o bueno, o no hace nada, no sé si está cambiando algo realmente. Supongo que hay arriba, sí, pero, eh, teniendo en cuenta que el juego tiene bastante pixel art, por otro lado, voy a dejarle sin el anti-alias puesto, y, bueno, con la resolución que tenemos y todo eso, tampoco debería importar mucho. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, como veis, eso, hay un montón de idiomas aquí disponibles, otros están, pero no están disponibles, pero el español en concreto sí está, se puede seleccionar y todo, y no cambia absolutamente nada, ¿vale? No va a cambiar ni una sola palabra de todo el juego, que yo sepa, porque he hecho la palabra también, porque como no he cambiado de menú ni nada, digo, voy a ver si... si es justo el menú que se queda en inglés y ya está, pero no, ahora veremos aquí en la intro que está todo el juego en inglés. Pero bueno, entiendo que eso es al menos que están pensando poner el español. Y bueno, ya veis, el juego tiene un estilo visual peculiar. No es exactamente el estilo que trae, por ejemplo, el Octopath Traveller o el Project... ¿Cómo se llama? ¿El nuevo S Square? No sé qué Tactics... O... ¿Cómo se llama? Por algún motivo, está este cambio de color así tan fuerte, entiendo que es cosa de... Que supone que ha salido el sol. Pero bueno, ya veis, los personajes son completamente 2D. Y es una de las formas en las que el juego, pues, te llena el campo de batalla de gente. Puede verse, creo, puede notarse un poco que el juego está hecho con un Real Engine. También tiene ciertas cosillas que pegan al ojo. Bueno. Oye, ¿qué pasa? Todo está bien. Es que es... Estoy cansada porque he corrido hasta aquí. ¿Puede estar en pie, hermanita? Sí, creo que sí. Bueno, lo hemos visto venir corriendo, ¿no? Bien, ahora puedes andar. O sea, what the... O las flechas para moverte. Left click para cerrar. Y movemos la cámara con U y E. En incrementos de 45 grados, parece. Tenemos zooms. Vale, aquí están. Vamos a alejar mucho. Y a acercar mucho. ¿Me vas a obligar a girar la cámara 360 grados? Yumi. Bueno, un detallito. A ver, son hermanas, pero todas tienen exactamente la misma cara. No sé si en la vida real funciona así. Diría que generalmente no. Si os fijáis, pues eso, tienen peinados distintos, pero... Ah, coño, que tengo que hacer clic. Vale, podemos cambiar las teclas, lo cual ya he visto. Y en espacios abiertos y durante el combate puedes mover la cámara, pero dentro de un edificio no vamos a poder. ¿Dónde has estado, hermanita? ¿Hemos estado buscándote por todo el castillo? Oh, no. ¿Papá sabe que estaba afuera? Padre aún está en su estudio. Le dijimos al maestro Kuame que estabas en el baño. Pero, ¿dónde estabas, realmente? ¿Dónde estabas, realmente? Fuiste a buscar hierba para tu hada. Sí, ¿no es perfecta? Hola, dice Amarilis. El hada, supongo. Bueno, nos alegra que hayas vuelto... Que estés sana y salva. Mantén a tu hada fuera de problemas, ¿vale? Y haznos a ver cuándo te vayas a ir la próxima vez. Sabes que... Ya sabes cómo se pone, papá, cuando no sabe dónde estamos. Seguramente le dé por asumir que simplemente te has metido en una... En la World Gate. El portón del mundo. Y... Y tendremos vigilancia durante un mes. Obviamente, esto es un anciano. Podemos verlo por su barba. ¿Vale? Su barba y su ceño. Esto es una de las cosas que digo. Pues eso, han usado algún tipo de generador. Generador de personajes animu. ¿Vale? Y... Bueno... Ahí estáis, jovecitas. ¿Qué está pasando aquí? Vamos, niña. Déjame echarte un vistazo. Vale. Que me acerque y pulse Spacebar. Buen día, profesor Juanme... ¿Cuame? ¿Cuam? Creo que estamos listas para empezar nuestras cosas diarias. Con una nueva compañera de juegos. Pretenderé que no sé de dónde viene. Gracias, profesor... No se lo vas a decir a papayito, ¿no? Su regencia... ¿Qué? Me contrató para que te... Tú... 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 Tú toreara. No para... En... Encarcelarte. Mientras tus aventuras no interfieran con tus estudios y demás. No veo por qué... Por qué debería cortarte las alas. Gracias. Ahora, niños... Niñas... ¿Cuáles son vuestras cosas para hoy? Ahora tenemos que inspeccionar las defensas de la Torre de Cristal en la universidad. Luego iremos al mercado para hablar con los mercaderes y... Ver qué pasa con los caminos. Si hay problemas y demás. Y cuando hayamos acabado, vendremos y te diremos lo que hemos visto. Correcto. Por supuesto... Recordaros, como me dijo su regencia... No vayáis cerca de la World Gate. Muy bien, chavales. Eso es todo. Venid a buscarme en la biblioteca cuando hayáis terminado. O venid a verme si necesitáis ayuda. Muy bien. Pues vamos. Las seleccionamos todas ahí a nuestro grupo. Y... Y nada, vamos a tirar. Para allá. Tenemos que ir... Espera. Torre de Cristal. Podemos ver la Torre de Cristal si bajo así la cámara. No, podemos acercar bastante. Es una mezcla un poco... Extraña. Las imágenes que he visto en combate... Del juego... Yo creo que son bastante guays. El efecto. Pero... No sé si me gusta tanto de cerca. Creo que... Igual habría molado que tuviera un poco más... Visualmente un poco más estilo pixel art... Lo que son las texturas. En lugar de... Estas texturas que están ahí un poco... No son exactamente... Ultras realistas ni nada, pero... Me parece que esto me ha acercado a una Worldgate. Porque puede venir desde Zagüe. Vale, por lo visto... A veces... Las Sabowlands... Más allá del portor ese... Puede ser peligrosas. Pero... Probablemente más seguras que los bandidos... Y las tormentas de nuestro mundo. Aparentemente... Las tormentas son... Menos peligrosas. Vale, sí quiero entrar ahí, ¿no? Ah, puedo visitar la Worldgate. Bueno, vamos a ir primero a las Crystal Towers... Como nos han dicho. Estamos un poco petados aquí, ¿no? Padre que miremos los cristales. ¿Por qué? ¿Qué importa? Suena como que... Alguien no ha estado... Prestando atención. Los cristales son importantes... Porque protegen el castillo. Vale, esto evita que... Alguien de las Sabowlands... Se teleporte... Dentro del castillo. Los cristales aquí... Previenen el movimiento... A través de las Sabowlands. Y si alguien... De las Sabowlands... Quiere entrar al cast... A nuestro mundo... Tiene que hacerlo a través de la Worldgate. Que está defendida. Se entiende. Pero... No hace eso... Por nosotros... El... La vela y la espada. Quiero decir... Existen para... Para proporcionar seguridad... Alrededor de las Worldgates. Es su trabajo, sí. Pero padre no quiere... Dejarles nuestra seguridad... A otros. Y... Creo que no confía... En... La vela y la espada. Es por eso que no les deja... Salir de sus aposentos... Y entrar en la ciudad. Bueno... Cuartes es más... Es su barrio. Bueno... Se inspecciona los cristales. Aún están aquí... Y están haciendo su trabajo. Bueno... Por lo que podemos ver... Están haciendo su trabajo. ¿Cómo puedes decirlo? No lo sé... Simplemente... O sea... Lo sientes que todo es más... Sólido aquí... Sólido... No sé a qué te refieres. Pero bueno... Si... Si estáis satisfechas... Nos piramos. Vale... Pues aquí están... Parece... Parece que sí. Todo bien. Muy bien. Nos vamos. Yes. Entonces... No acercarme a la Worldgate. Esto es lo que no debería hacer. Venía aquí a mirar esto. Pero míralo ahí. Es como una especie de... Mini galaxia. Supongo que no deberíamos estar aquí. Vámonos. Mmm... Hay algo raro aquí. Le deberíamos echar un vistazo. Pero papayito nos dijo que no nos acercáramos a la puerta. ¿No crees que eso sea raro? No. Padre nos ha involucrado en todos los aspectos de la defensa de la ciudad y su administración. Excepto en la Worldgate. Y ese es el motivo por el que existe una ciudad aquí. La universidad, el mercado... La protección del emperador Shirakawa. Solo porque tenemos una Worldgate. Padre nos está entrenando para... Para... Eh... Para agir, ¿no? Para gobernar la ciudad. Y... Y aún así no podemos acercarnos a lo más importante de la ciudad. ¿Por qué? Porque son peligrosas. Mamá vino... Mamá entró en una y nunca salió. Y nunca volvió. Bueno, quizás eso sea un motivo para que... Tenga... O sea, por el que deberíamos saber más, no menos. Yumi, vámonos. Tengo miedo. No puedo sentir eso que viene de la puerta. Quiero... No, no. No puedo sentir nada. Pero muy bien, muy bien. Si quieres que nos vayamos, nos vamos. Bueno, ya que estamos aquí, podemos echar un vistazo. O puedes echar un vistazo, he hecho. Finalmente el viejo ha mandado a sus hijas a... A espiarnos. ¿Qué? No, solo quería ver la Worldgate. ¿Nunca la has visto? Vaya... Vaya vida ahí en tu burbuja. Bueno, ¿me puedes explicar? Eh, en realidad... Entiendo que es una forma de teleportarse, tampoco... Vale, nuestro mundo tiene conexiones con otro mundo. Las conexiones son Worldgates. En el otro lado de las Worldgates están las Shadowlands. Llenas de... De criaturas corruptas y malévolas. Viajar a través de las Shadowlands puede ser peligroso. Pero... Eh... Básicamente... El tiempo es más corto en las Shadowlands. O las distancias son más cortas, ¿no? Entonces tú cruzas... Por lo que nos está contando, te metes en una de estas. Caminas un tanto. Eso es. Y... Y cuando sales por otra Worldgate... Esa Worldgate puede estar a 4.000 kilómetros... Bueno, aquí he hecho 4.000 millas. Que serán, ¿qué? 6.000 kilómetros de distancia. Vale. Y... Solo son dos días a pie. En las Shadowlands. Que bueno, es... 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 Un concepto que no es... No es nuevo de este juego, ¿no? De hecho... La... El... El... Pero no, de las sombras, por ejemplo, de Daños andragos funciona así. O... Si habéis leído la... La Rueda del Tiempo, ¿vale? Pues ese... Como funciona... También lo de los... Los portales de piedra y estas cosas... Tiene un poco el mismo rollo, ¿no? ¿Te vas a marchar? Dímelo y te abro la puerta. ¿Necesita abrirse? ¿No está abierta ya? ¿Qué? Por supuesto, hay que abrirla. Si no... Y no lo puede hacer cualquiera. Lleva... Años de entrenamiento y podemos verlo porque... Lo podemos ver aquí pues es un señor con muchos años. Y no es... No es un niño con una barba pegada a una barba postiza. Y solo los sabios de la vela y la espada pueden abrir las puertas en los reinos centrales. En las costas del norte. Porque son los únicos, de hecho, que saben. Vale, aparentemente... Hemos abierto la puerta. Bueno, Aya ha abierto la puerta. Parece que Aya tiene... Tiene... Algo de maga dentro de sí. Y nada, pues la hemos abierto sin... Vale. O hemos podido más o menos abrirla. Y aparentemente, pues eso. Es como muy innata, ¿no? La chavala esta. Porque la ha podido hacer sin... Sin haberlo hecho nunca. Vale. Esto, yo creo que esto... ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Aquí, yo creo que esto es cuando el juego se ve mejor. Cuando estás así en... No puedo abrir esto. Ah, espera. Es que no estoy en la puerta. Bueno, también aquí, como no puedo girar la cámara y te mueves con Wast... Es un poco raro. Vale. Pero... Visualmente, esto yo creo que es de lo que más resultón es del juego. Mucho más que esto. Esto visualmente no... A mí me parece que es un poco más feo, en general. Uy, me he escurrido por ahí. Está un poco quemado, en general, no sé. No está bien usada la luz aquí. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Vienen de las alcantarillas, corred. Unos limos. ¡Eh! Nuestro primer combate. Bueno, sí. Esto es un problema. Vamos a... Supone que teníamos que... Que hacer algo contra ellos. O sea, teníamos... ¿Qué decir? Tenemos que hacer algo con el... Teníamos que comprobar si había problemas en el mercado. Perdón, es que me he puesto a leer y ya estoy... Vale, podemos tener hasta 20 personas en el ejército. Me está diciendo aquí cómo formar una nueva lanza, que entiendo que lanza se refiere a... Bueno, un ejército, básicamente. Creamos una nueva lanza. Selecciona... Vamos a poner a Yumi aquí. Vamos a poner... Right Click. Vale, este es el capitán. O la capitana, en este caso. Y esto implica cuántos otros héroes podemos meter. Que son cuatro. Vamos a meter... Al resto. Algo así. Muy bien. Cuando has acabado... ¿Return? Es un poco extraño eso. Porque diría que no es como lo tengo ahora montado. A ver. Ah, no, sí. Se ha quedado. ¿Y por qué no lo continúe? Bueno, en fin. Vale, ya lo tenemos. Entonces, patatín, volvemos al juego. ¿Quieres un tutorial sobre...? Vale, tienes que ponerlas primero. Vale, una lanza creo que es... Vale, es lo que cabe en una casilla. No es un ejército entero. Es una unidad. Y como veis, tenemos un poco de todo. Podríamos tener... Mezcla de... De criaturas, entiendo. Es la gracia. Entonces, vamos a... Vamos a colocar donde queremos empezar. Y parece que podemos empezar donde nos dé la gana. Ah, no. Solo en los estos. Y... Ya está. Hacemos clic izquierdo para seleccionarla. Y clic derecho para movernos o atacar. Muy bien. Y supongo que no podemos pegar este turno. Ah, pues sí. Sí que podemos. Vamos. Please, please. Ah, tienen como su propio... Ah, bueno. Ya está. En turn. Me iba a decir que tenían su barra de tiempo, pero obviamente el juego es por turnos, así que no. Creo que no hay... No hay más. Vale. Espera. A ver. Se selecciona... Hola. No sé. No sé por qué no me podía seleccionarlos. Igual es porque estaba haciendo clic a través del icono o algo así. Madre mía. Está ahí diciendo frases como si estuviéramos aquí. En un combate... Súper intenso. Habida o muerte. Pero... Pero bueno. No es el caso. ¿Vamos a movernos todavía? Ah, no. Vale. Es que... Bueno, no puedo moverme en cualquier caso. Me parece que pegar... Te interrumpe el... O sea... Te quita el... Se ha muerto. Se ha muerto pegándonos. Ok. Bueno, bien. Pues nada. Y perdón. Se me ha ido... Se me ha ido por el lado que no era de la impresión. Muchas gracias por ayudarnos. Esos limos podrían haber destruido todo mi stock. Me gustaría que tuvierais esto. Ay, mía. 3.000 florines, jamón, pan y queso. Vamos a hacer unos sándwiches de jamón y queso. Recordad... Eh... Tus tropas son más efectivas cuando... Cuando tienen distintas comidas para comer. Recordaremos eso. Ya tenemos otras cosas que... De las que ocuparnos. Vale. Tenemos que volver. Porque ya hemos hecho lo que nos han pedido. Hemos tenido un combate. Hemos aprendido sobre el mundo. Hemos abierto... Una puerta. Que no deberíamos haber abierto, por lo visto. Pero... Pero no pasa nada. Porque, bueno. Había alguien que sabía cerrarla. Dejad un poco la cámara. Porque estar tan cerca con... Es eso. O sea... El blanco es demasiado blanco en este juego. Vale. Esto está súper quemado. En general. Y... Yo creo que no queda muy bien. Ya me diréis vosotros. Lo que os parece. Eh... Hay dos puertas. Puedo entrar por cualquiera de ellas. Ah. Esta es la biblioteca. Y esto es... El estudio de... De Papuchi. Vamos a la biblioteca. ¿Es esto? Mucho mejor. Mucho mejor. Pero esta puerta también un poco... O sea... Ya vale con las partículas. Por favor. Voy a entrar en la vía más corta. Vale. Tal cual estaba al principio. Cuando hemos entrado. Que empezaba a salir un poco... Mucho mejor que ahí. Ah. Ahí estás. Jovencita. O niña. Pues es por hacer verte. ¿Habéis hecho lo de la torre? Sí. También. ¿Cómo sabéis que los cristales... Están haciendo su trabajo? No lo sé. Puedo sentir que el mundo... Más sólido ahí arriba. Muy interesante. Y mi niña. ¿Habéis mirado el mercado? Sí. Fuimos y vimos unos limos... Que salían de las... De las alcantarillas. Eran asquerosos. Y daban miedo. Pero les dimos una paliza de muerte. Buenas noticias. Me alegra ver que estáis a salvo. En el futuro próximo... Tendremos que montar una expedición... Para limpiar todos los limos de... De las alcantarillas. Pero por ahora... Niña. Deberías ir a tu... Ir a ver a tu padre. Tiene otra cosa que pedirte. Ok. Mis ojos. Nuestro padre... Es mucho más moreno que nosotros. Ahí estáis. Y mucho más mayor. Podemos verlo porque tiene... Tiene marcas en la cara. De que es un señor mayor. Ahí estáis... Hijas mías. ¿Cómo estáis? ¿Cómo fueron las inspecciones? No menos como esperábamos, padre. Los cristales en la torre están seguros. Y hubo un pequeño problemilla... En el mercado. Pero nos encargamos de él. Me alegra oírlo. Sabía que siempre podía confiar en vosotras. Vuestra madre estaría orgullosa... De vosotras. Ahora, querida, por favor, dime. ¿Has mantenido alejadas de la Wall Gate? Bueno, más o menos. Padre. Acercame la puerta. Debería... O sea, que... Necesito saber. ¿Por qué no podemos acercarnos a la puerta? Es una pregunta justa. Sabía que algún día lo preguntaríais. Y es sorprendente que no lo hayan hecho hasta ahora. Pero bueno. Estaba pensando en qué deciros. Pero bueno. Ya soy suficientemente... Bueno, tú. Ya eres lo suficientemente mayor para convertirte en Daimyo. Y el Daimyo necesita saber todo sobre lo que gobierna. Echa más a la nuestro padre, por cierto. Hombre muy de Daimyo. Así que... Que... Da igual. Bueno. Y me... El caso es que... Dice que... Que bueno. Entonces... Tendré que dejar de... Ser regente. Vale. Tendré que... Retirarme de... De la regencia. Y... Te ocuparás el lugar de tu madre como Daimyo. O sea... La madre era la reina. O la Daimyo. En este caso. ¿No? Del lugar. Y cuando desapareció, pues su... Su esposo. Es el que... El que gobernaba. Pero como... Hasta que éstas tuvieran... Edad. Vale. Bueno, entonces te contaré todo. Pero primero tenemos que hacer una cosa. Muy bien. Hay un bandido en... Ahí en... En el countryside. Se llama Bellamy. Ha estado atacando mercadores y... Y recolectores de impuestos. Tenemos que encargarnos de él. Hace poco estaba molestando a él y sin moír. En el suroeste. Primero voy a hablar a Lucien. Para conseguir algún... Para conseguir equipo de la armería. Y luego... Os esperáis a él y es muy... Habláis con los ancianos de allí. Y ver si podéis encontrar dónde... Dónde se fue el Bellamy este. O esta. Una vez hayáis encontrado a Bellamy... Vale. Este. Traedlo aquí. Para que se enfrente la justicia. Pues de eso... Planaremos vuestra... Bueno. Tu coronación. Y os... Contaré acerca de las World Cates. Muy bien, padre. Volveremos con el Bellamy este en... En hierros. Vale. Este es Lucien. Cuéntanos. Vale. Nos da un Swordbow. Hunter Bass. Shepard's Crook. Y... Es increíble. Es increíble que seamos... Seamos aquí los hijos de los reyes y todo eso. Y nos estés dando... Puta basura. Puta basura aprendiz. A ver si me puedo mover con el botón derecho. Esto es otra cosa. Esto explica. Que antes... Vale. Entonces eso, si no me equivoco, podemos venir aquí. Un poco extraño porque podía... Vale. Entonces tenemos... Student Robes. Pero puedes llevar... Vale. Esto no da absolutamente nada. Podemos ponértelos de iniciado. Y podemos ver ahí que nos da defensa contra una cosa. O los de aprendiz que nos da defensa contra otra cosa. Estos son de mago. Estos son de clérigo. Lo pone abajo. Entiendo que lo que pasa es que tú eres student. Eso es. Y supongo que de student... Bueno, no sé si es del juego que tiene un sistema de trabajos que puedas... Puedas avanzar de uno al siguiente. Pero entiendo que student no será para toda la vida. Así que pasará o a acuólito o a cadete. Y de cadete a mago. Y de acuólito a clérigo. Creo que es la idea. Bueno, entonces vamos a ponerte... No sé. Vas a ir de clínica. Si descubro cómo se juega. Así. Y en la mano no puedes llevar nada. Porque no nos han dado nada para ti. Muy bien. Tú llevas tu breastplate. Y me imagino que es... Cago en la leche. Te la he quitado. Creo que le he quitado lo que llevaba puesto. Básicamente. No sé si lleva la de aprendiz. No, ya la de estudiante. La habíamos dicho. Vale, no puedes llevar nada de esto. Porque esto parece que requiere específicamente... ¿Tú qué eres? Cadete. Ah, o sea, tú podías llevar... Claro, la de aprendiz esta. No, no. Pues no he dicho nada. No sé cómo funcionan las clases. ¿Tú qué llevas? La de caza. Vale, ya está. Lo mismo. ¿Se rompen o algo? Tienen... Me parece que haya... No te puedo poner nada. ¿Tienes una hacha? Ah, no. Es una varita. Y unos... Unos rags. Unos hierbajos. O sea, hierbajos. Muy bien. Harapos. No sé por qué he dicho yo, bajos. Supongo que sonaba más a rag. Pero... Pero rag es harapo. En fin, vamos a olvidar ese. Vamos... Vamos a dejar atrás. Vale, deberíamos contratar unos aventureros en la taberna. Imagino que esto es algo que podremos hacer en las ciudades y demás. Esto aquí que tenemos. Esto es la... La chapel. Supongo que es donde iremos a curarnos esas cosas. Si... Tuviéramos que curarnos. Pero como somos... Somos héroes, pues no nos curamos. Esto está cerrado. Vale, esto es la taberna, ¿no? Vale, veamos. ¿Alguien buscando aventuras? Sí. Más o menos. Parece que no es de por aquí. Soy Furukawa Ayame. Hermana de Furukawa Mayumi. La hija del regente Sala... Sala... Sala Lin. Como veis, también tiene nuestra cara. Oh. Mis disculpas. Oh, no, no, no. Por favor. ¡Poneos en pie! Por aquí. Solo soy Aya. Y estoy buscando aventuras. Bueno. Estamos buscando cazar a un bandido. Pero es una aventura, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Es una forma de morir también y eso. Vale, generalmente. Pero bueno. O sea, es más algo que harían las autoridades locales. Pero bueno, supongo que una reina es una autoridad local. Vale, tengo algunos amigos que han venido conmigo desde Itihad buscando una aventura de estas. Y se han unido cinco. Y... Vale, en el piso de arriba tenemos más gente, por lo visto. Tenemos unos estudiantes que entiendo que es Mizuki. Que es como nosotras, pero más vieja. Se nota que es mucho más vieja porque tiene... Tiene rasgos de vieja. Podemos enseñaros una lección. Sure. Y ya está. Vale, vale. Hemos cogido... No a la señora esta, sino a sus estudiantes. Vale, entonces. Ahora. Vale, tenemos a toda esta gente. Todos tienen nombre. Mola. Todos tienen la misma cara. ¿Veis? Es la cosa. Pero bueno. Entiendo que si acabas teniendo... A saber cuántas tropas... Pues claro. Pues pasa lo que pasa. Que... No, no quiero un tutorial. Vale. Tenemos estos. Entonces podemos meter... Por ejemplo, en nuestro equipo vamos a meter a... Saif. Ah, no, no podemos porque este grupo ya está a tope. Tiene... No tiene más leadership points. Vale, pues quedamos en una nueva lanza. Y entonces aquí vamos a meter... Si metemos a Saif... Puede haber tres soldados más. Ok. Aparentemente estos valen medio punto. Así de tristes son. Ah, no. Lo que pasa es que así mismo no se cuenta. Claro. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a... O tú ya eres el líder. Ya sé cómo vamos a hacer. Vamos a colocaros así, mucho más elegante. Y vosotros vamos... Bueno, vamos a crear una lanza nueva. Que vas a ser tú con... Con los tres curanderos. Realmente... Bueno, no sé si la cosa es... La idea es hacer una unidad de clérigos que vaya curando a la gente. O si la idea es soltar un clérigo en cada lanza. Vale. Podría ser. Otra cosa que podríamos hacer es usar a estas tres como líderes de las lanzas. En lugar de llevarlas así. Podría ir... Pues eso. Pues... Una con tres soldados o cuatro soldados. Otra con otros cuatro. No sé. Una mezcla de cosas. Pero bueno. Vamos. Vamos. Vamos a hacerlo así. Estos cortes son un poco... Dar un poco de miedo. Voy a guardar la partida por si acaso. Hay autosave, pero... Vale. Bueno, pues tenemos algunas tropas. Parecen un poco verdes. Creo que no pueden luchar contra un líder bandido. Bueno. Que nos vamos a encontrar con más limos. Lo que no he visto tampoco es lo que no me he fijado. Vale. Vienen completamente equipados, ¿no? Vienen equipados. Completamente no sé. Pero vienen equipados. Y estos traen... Estudiante. Vamos a ponerle alguna de aprendiz, pero... Y por lo visto nos lo vamos a encontrar en la Wilderness. Que entiendo que es... Aquí en el mapa del mundo. Ah, mira. Este... Vale. Claro. Necesitamos comida y descanso y demás. Entonces... Queremos ir como hacia el suroeste. Así que en algún momento nos encontraremos con algo. Es curioso que tengamos aquí una ciudad súper importante. Y el camino esté en el estado en el que se encuentra tan lamentable. Vale. Comparado con otras cosas. Pero bueno. Vamos a ir yendo para allá. Vale. Aquí nos encontramos con el enemigo. Entiendo. Ah, no. Son unas hierbas. No sé por qué. Ah, igual. Esto es lo que se mueven. Que se han parado solos. Pero claro. Entiendo. Ah, estos son los bandidos. Estamos justicos para los bandidos. Pero parece que se ven en el mapa. Así que voy a ver. Mira. Ahí están. Estos son unos goblins. No unos slimes. Me cago en la leche. No había una mina abandonada. Estoy buscando unos limos. Por favor. Más bandidos. Es que esta patrulla de goblins son muchos goblins. Y he visto goblins sliders. Sé cómo funcionan estas cosas. Vale. Y hay un vagón aquí que está looteado. ¡Ey! ¡Eche! ¡No! Vuelve para atrás. Más limos. Vale, vale. Esto es otra cosa. Pero bueno. Vamos a entrar primero en el vagón este. Nos sacamos unas patadas. Y a ver si podemos pegarnos con... Con unos limos. Vamos a ver qué tal nuestras tres lanzas. No. Nada de reserves. De hecho... Bueno, ya está. Vamos a abriros más. Y empezamos. ¿Cómo que no? Ah, no, 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 no. No, no, no. Vale. Que es esto de aquí. Sí. Vale. Por lo visto no hace falta sacar a todos. Vamos a poner a estos detrás, por cierto. Vamos a ponerlos a vosotros delante. Allí. Detrás del enemigo. ¿Qué? Ah, que esto es una posición estratégica y que si la capturamos... Inspiramos a las tropas. Vale. Pues lo que vas a hacer va a ser... Vas a ir vosotros. Vosotros os vais a colocar aquí. Y vosotros supongo que no podéis pegar. ¿O sí? No. Ah, pues sí. Sí que llegan. No me ha quedado nada claro cómo saber cuándo puedo pegar y cuándo no. Vamos, quita una. Ah, y más ahí. En mal sitio, además. Hostia, había... Más. Vale. A ver, vosotros podéis con este, ¿no? Bloqueado. Vale, no puedo pegar otra vez. Mmm. A ver, es empezar vosotros. Viniendo aquí. Y entonces ahora vosotros podéis venir por detrás. Con un poco de suerte. Nos atacan este turno todavía. Están un poco lejos. Este está a punto de cobrar demasiado, me parece. Bueno, me han bloqueado ahí. Por algún motivo hemos atacado nosotros. Cuando nos atacaban ellos. Igual es cosa... Es una habilidad particular del perret este. Pero no me voy a quejar. Madre mía, me hemos reventado. Dodge. Bueno, así... Nos hemos reventado otra vez. Pero no podemos movernos. Vale, después de atacar ya no puedes moverte. Que era lo que me parecía antes. Pero... Confirmado. Vale. El caso es que es eso. O sea, está... Tenemos un melee. Pero no hay... No sé. Bueno, podéis venir aquí. No creo que... No creo que caigáis en un turno contra estos. Y esto nos sube todo. Absolutamente todo. Ah, y simplemente pasar por encima ya es. Vale. Os van a pegar por la red de guardia. Igual es mala cosa eso. No mucho. Quiero llegar al cofre porque entiendo que podemos abrir el cofre en combate. Y si no lo abrimos en combate... No lo abrimos. Vale. Está curando... En la forma en la que ha curado. Básicamente automático. Me hace pensar... Que definitivamente deberíamos llevar a los clérigos dentro de las lanzas. Y no como en una anidad separada. Este se mueve, ¿no? Este turno, sí. Ahí está. Vosotros venís aquí. Y sacamos... Una jade. Y podemos pegar desde aquí. Sí, tú puedes pegar. Porque estos no pueden. Muy bien. Se piran. ¡Congratulations! Os han reventado. Vale, bueno. Pues ya estoy viendo por dónde va la cosa. ¿Veis? Ahora que ha atardecido un poco. Ahora el juego es mucho más visible. Aunque aún así, la textura de la hierba... ¿Veis? Creo que hay cosas aquí que tienen demasiada definición para el resto del juego. Por eso creo que volaría que fuera más pixelado. Porque esto queda un poco feote. Más o menos a mí, esto es lo que me parece. Tenemos que descansar más, supongo. Estamos well rested. Como he visto, cuanto más luchamos, menos experiencia ganamos. Pero lo que quería mirar... Es lo de las lanzas, porque... Remove from Lance, eso es. Remove from Lance. Y remove from Lance. Vale, entonces, vamos a ver. Ah, ¿tú has subido de nivel o qué cojones? Ah, y tenemos... Podemos cambiar el nombre a los lances. Vale. Entonces tendríamos a Yumi. Con la lanza de Yumi. Tendríamos a Aya. Y tendríamos a Emi. ¿No? Sería lo suyo. Que cada una tenga lo suyo. Entonces las... Todas ellas pueden llevar cuatro personas con ellos. Tú vas a ayudar aquí. De hecho, no. Mal pensado, mal pensado. Porque tú ya tienes tu... Tú vas a venir aquí. De hecho, tú vas a estar detrás. Y entonces ahora ponemos un clérigo en cada lance. Tú vas a tener el soldado que ha subido más... Nivel. Y... Vale, tú os puedes llevar uno más. Pues Raji, vas a venir... Aquí. Que esta es la unidad. Vasmele. Supongo. Vas a colocarte en segunda fila. Uy. No quería hacer eso. Quería... Vas a poner a los clérigos. Vas a colocar a los clérigos... En una posición más segura. Era lo que quería decir. No es todo lo fino que me gustaría que fuera. El control de los personajes, la verdad. De estas cosas. De hecho, este es el que se nos ha quedado más cojo. Uno, dos, tres. Claro, pero tú tienes... Piensa esta. Ahora sí. Creo que lo suyo sería... Esto. Y tú, pues, te jodes. Vale. Ahora no sé. Bueno, vosotros tenéis lo mismo. Vale. Pues vamos a ir así. Bueno, eso. Espera. Quería ver. ¿Estos qué? ¿Han subido nivel? ¿O qué pasa entonces? Level up. Deal cards. Tengo que elegir. Liderazgo. ¿Quieres subir el liderazgo? ¿Más melee o más ataque mágico? Vamos a subirte el liderazgo. ¿Mejorar espadas? ¿Mejorar fuerza o mejorar melee? ¿A subirte melee? Vale. Y de estas... Fuerza. Tú eres la... La unga. Vale. Tú... Tienes también tres cartas de mejora, por lo visto. Eres ranger. Podemos desbloquearla. Así que sí. Ranger Attack. La arquera. Y... Lo otro. Vamos a subirte Marsmanship, que es disparar. Sigue siendo Forester. Pero, ahora podemos hacer Change Class y pasar... Ahí está. Perfectísimo. Vamos a pasar a Ranger. Es Forester 2. Ranger 1. Nivel de personaje 3. Vale, vale. Tú eres un bruto. Un bruto lobo. Claro, lobo bruto. No sé. Alpha. Vale. A subirte, Alpha. Va. Eh... A subirte with Might. Que da un bono de 25% a no sé qué. Y fuerza. Tengo muy pensado. Muy meditado. Arely, es ese nada. Vamos a mejorar tu ataque mágico primero. Vamos a subirte la reacción enfurecido, que sube el poder de ataque. Y vamos a subirte... Y vamos a subirte... Spellcraft. Vale. O sea, tú eres Flame Touch. Ah, y sí. Podríamos subirle como Mender, que es curandera. Flame Touch. Hace daño de fuego. Darklink drena energía o drena vida. Y Triad se dedica a poner debuffs. Interesante. O sea, todas las clases... Todos ellos pueden cambiar. Eso es bastante heavy. Y bueno, si no te interesa mucho, puedes hacer un auto... Un auto de estos. Un auto level up. Y ya está, ¿no? Si solo te quieres preocupar de poner las tropas y todo eso. Es un sistema de estos... O sea, tiene cierta complejidad, la verdad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pegarnos con los Goblins. Porque ya llevo bastante episodio. Entonces vamos a probar un enemigo distinto. En lugar de pegarnos otra vez con estos. Porque parece que seguimos ganando aquí. Y vamos a ver qué tal se nos da... El nuevo... Las nuevas lanzas. A ver si ha sido buena idea o ha sido un completo desastre. A ver dónde están. Bueno, aquí tenemos un explorador con su lobo. Aquí tenemos otro par. Y otros guerreros. Me gustaría tener una cámara más alejada. También parece que la cámara aquí está chocando contra la esquina. De una forma un poco incómoda. Vale, hay algún punto que tomar, ¿no? Parece. Vale, pues este grupete... Va a venirse aquí. Y hold, supongo. ¿Puedes avanzar más? No, vale. Podemos retirarnos y nos vamos para atrás. Nos vamos como si fuéramos uno. O no. ¡No! Le he quitado la armadura sin... ¡Claro! No puede... No tiene armadura. No tiene armadura porque le he quitado la armadura que... O la clase que tiene ahora no... No puede llevar equipado lo que tenía. En fin. Ah, sí que hay un punto aquí. ¿Qué desliz más tonto? Bueno, por suerte no creo que nos hagan... Oh, nos van a disparar. ¡Qué cabrones! Bueno, tú vas a flanquear. De hecho, igual lo que hago es... Traeros... No, podemos entrar a melee, ¿no? Crítico, lo reventamos. Uy, ese crítico también. Vale, entonces tú como ibas eso ahora te estás dedicándote a curar. Vale. Podría pillar esto y creo que nos va a dar un buffo interesante. Pobre Amy. Claro, va desnuda el combate. ¿Qué desliz más tonto? Pues no me he fijado, la verdad. Pero claro, ha sido al cambiar... Al cambiar a Huntress o lo que sea. Este parece que está huyendo, pero aún así... Vamos a asegurarnos. We're Druid. Vale, nos hemos petado a ese. Vas a venir por aquí. Parece que la posición desde la que pegas... Afecta a quien estás pegando primero. Lo cual es como debería ser. ¿Dónde tenemos el ARA? ¿Está en este grupo o está en este grupo? Estos se retiran... Y estos parece que también. Lo que no he visto lo que hay aquí es ningún cofre ni nada, lamentablemente. Es que hasta los Goblins son del mismo generador. La verdad, porque los sprites están bastante bien, aunque entiendo que están hechos todos con la misma base o algo así, no sé cómo estarán hechos. Hay muchas bases de charas, ¿no? Si buscas por ahí el rollo para RPG Maker y todas esas cosas que son open source y demás, me imagino que está hecho basándote en eso. Y bueno, pues los personajes al menos sí son resultones. ¿Van a huir? ¿Van a huir? Me parece que yo corro mucho más, así que... Me parece que yo corro mucho más, así que... Se revuelve, se revuelve. Vale, no sé por dónde huyen. O sea, no sé... Entiendo que es aquel lado del mapa, pero... Tenemos a alguien más... Ah, me había parecido que iba desnuda esa también. Vosotros tenéis bastante range. No es suficiente. Igual es porque se han movido. ¿Algún motivo? ¿Esto será para cargar o algo así? Igual tienen bono por cargar porque... En plan línea recta, porque ese movimiento que ha obligado... No sé por qué lo harían. Te maldigo a ti y a tu madre con cara de perro. Hay un montón de armas. Vale, y ya estamos... Bueno, no estamos muy cansados. También alimentados. Vale, lo que iba a decir, eso. Proberé remi aquí. Está sin nada. Ah, y ahora lo que podemos hacer es cambiar el shortbow por un crossbow. Estos son 104, mientras que estos son 99. Y podemos ponerle el anillo al gato. Que le da dodge y critical hit. Vale, así mucho mejor. Y bueno, pues ya veis un poco como sería esto, ¿no? La idea, pues... Es hacer combates. Pero, o sea, más que hacer los combates... Me parece que la gracia del juego está aquí, en esta pantalla. Específicamente en la de las lanzas. Y bueno, también supongo que gestionar todo este asunto también puede ser interesante. Pero obviamente es la personalización de todas y cada una de las tropas que van en tu ejército. Y todo eso. No, más que... Probablemente más que la trama. Hay unas cosas que he leído ya, que me han pegado un poco al ojo. Como lo de... Soy la reina, pero aquí me llaman Aya. Ja, ja, je, je. Es un poco... La trama tiene un nivel que no sé yo si... O sea, igual lo que sucede en el juego es interesante. Pero los diálogos son un poco... Uff. Vale. Pero, bueno, si aquí la cosa es el juego de estrategia y eso... Yo creo que puede estar churillo. En cualquier caso, si queréis saber más del juego... O si se os ha llamado la atención... Tenéis en la descripción el enlace para donde podéis encontrarlo en Steam. Y no sé si está en otro sitio. Si lo encuentro en algún otro sitio, lo pondré también. Y nada. Espero que hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene con alguna otra cosilla. Y nada. Hasta entonces, como siempre. Adiós.